¿Qué tal amigos de BetTuerne? Gracias por estar ahí una semana más con las recomendaciones que os tenemos preparadas para el día de hoy. La verdad es que estamos teniendo suerte en cuanto a los picks o recomendaciones lanzadas en las últimas semanas. Los jugadores están haciendo su trabajo y las estadísticas y las lecturas de los partidos están siendo las correctas. Así que vamos una semana más a por dos recomendaciones que además tendrán lugar el sábado. Dos partidazos, dos duelos en los que espero goles, espectáculo y que sea una jornada decisiva para la Liga. Antes de nada me gustaría recordaros que esta jornada ha habido selecciones así que tenéis que tener cuidado con ese tipo de circunstancias. Para las alineaciones en los últimos minutos previos al duelo y también teniendo en cuenta el cansancio físico que pueden tener jugadores como Messi o como Cristiano Ronaldo que no solo han tenido 90 minutos de juego en sus piernas sino también mucho estrés por tener la responsabilidad que clasificar a su país para la cita de Rusia. Pero vamos con las recomendaciones. La primera, partidazo en el Wanda Metropolitano, ese Atlético de Madrid-Barcelona. Las casas de apuestas establecen el valor de los goles en 2,5. Está casi a dos euros por euro apostado, incluso en algunas casas por encima de dos, el más con dos con cinco goles. Yo creo que es una opción bastante recomendable. La principal razón por la que tengo en cuenta este pick, juega Messi. Es así de sencillo. Es un generador nato de ocasiones, de fútbol ofensivo y que además estará acompañado por gente de talento como Rakitic, como Luis Suárez, como Teulo Feu. Yo creo que será difícil ver a un FC Barcelona en el Wanda Metropolitano sin anotar un gol. Por lo tanto, vamos a ir con esta recomendación sumada a que enfrente estará un Atlético de Madrid ultramotivado que en el Wanda Metropolitano no puede dejar escapar ningún punto si quiere aferrarse a sus opciones de pelear por la liga y que además tiene a Antoine Griezmann, que también es un seguro de gol a pesar de que esta temporada no ha arrancado con tanto tino. Por eso, ese más de dos con cinco goles por encima de dos es una muy buena opción. Y también vamos a fijarnos y mucho en otro partido que se va a celebrar en Madrid. En el sur de Madrid, en el Coliseum Alfonso Pérez, un duelo, un Getafe-Real Madrid siempre interesante y que se reedita una vez más consumado el ascenso del Getafe de Bordalás, que suele ser un equipo defensivo que plantea muy buenos partidos por lo que estamos viendo en el Campeonato Nacional de Liga. Vamos a ir con una victoria más o menos cómoda del Real Madrid. Las casas de apuestas cifran más o menos el dos euros por euro apostado en 1,52 de handicap asiático favorable al Real Madrid y creo que puede ser bastante interesante porque el equipo de Zidane juega muy bien a domicilio, tiene unos números sensacionales y porque el Getafe está haciendo una gran campaña, pero es obvio, no tiene la calidad del Real Madrid. Tiene jugadores más o menos descansados, Zidane tiene la necesidad de perseguir al Atlético de Madrid considerando que esta semana es clave porque el Barça se puede dejar puntos en el Wanda Metropolitano, así que no puede especular. Ese handicap favorable al Real Madrid es una, creo, muy buena opción. Y también una recomendación que yo personalmente voy a seguir es el tanto de Cristiano Ronaldo. Es el Getafe el club que mejor se le da en cuanto a sus cifras goleadoras. Así que teniendo en cuenta que en Liga le está costando y que el parcial con Messi es muy desequilibrado, creo que Cristiano Ronaldo podría empezar a igualarlo metiendo algún tanto. Es una recomendación, eso sí, hay que ir con mucha cautela porque en los partidos en cuanto a goleadores pues ya sabemos lo que puede pasar, aunque siempre que apostemos a Messi o a Cristiano Ronaldo es garantía casi de tener ciertas ocasiones y de algún gol, sobre todo teniendo en cuenta y valorando que Cristiano tira penaltis, tira faltas y que además tiene mucha necesidad de hacer gol. Así que ahí están las dos sugerencias que os dejamos aquí en el canal de YouTube de Beth Turen. Con ese handicap, menos 1,5, menos 2, favorable al Real Madrid y ese handicap de goles, más de 2,5 goles en el Wanda Metropolitano en el partidazo del fin de semana, ese Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, hasta dentro de siete días amigos.